Cifras de CUNIMIPIME indican que al cierre de este año se han registrado más de 10.000 emprendimientos que han generado más de 60.000 empleos entre directos e indirectos como aporte al desarrollo económico de nuestro país. Según el último censo del 2017, nos habla de casi 180.000 MIPIME, que prácticamente es el peso de esta economía. ¿La mayoría son mujeres? Fíjate que sí, en la microempresa el 47% son mujeres, Tania. Y eso dice mucho, algunas son madres solteras, son cabezas de familia o trabajan con su núcleo familiar. Y eso dice mucho porque a la hora que revisamos nosotros, la morosidad en el crédito realmente es muy bajo para este sector. El economista indicó que el trabajo de las pymes es innovar y adaptarse al modelo de economía creativa para lograr mantenerse en el mercado. Algún crédito, pero muy lento, sobre todo para la pequeña y mediana, pero la micro prácticamente ha subsistido con sus propios recursos. Ha sido disposición, fíjate, ha sido necesidad de trabajar, ha sido la obligación de llevar el pan a la mesa de los hogares de esta gente. Esa disposición es la que ha prevalecido, más que cualquier cosa. Gran parte de estos nuevos emprendimientos se encuentran en el sector comercio. De que ahora te dan el servicio delivery de mantenimiento de tu vehículo. No necesitas llevar el vehículo al taller, te llevan todo ello, y te hacen el mantenimiento del vehículo, uno de los miles de emprendimiento que yo he conocido, pero además salones de belleza, comiderías, pequeños restaurantes. Te hablábamos la vez pasada que en todas las plazas desocupadas la gente estaba organizándose para poner kioscos de venta, antigüedades, etc. Estos datos fueron brindados por el presidente de Conmipime, Leonardo Torres, quien participa en una ponencia sobre el papel de las pymes en el desarrollo, a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM Managua. Tania Sirias, TV Noticias.